Bueno, siguiendo con el shading, acá ya rendericé a Braca. Se ve horrible, cada partícula está siendo renderizada como geometría real y el sombreado es muy raro y además tardó 1 minuto 36. Así que es demasiado para la cantidad de pelos que tiene que no es tanta. Así que vamos a activar el botoncito mágico llamado Strand Renders en el panel Visualization, en la parte de partículas. Y ahora mágicamente nuestras partículas se ven mucho mejor. El sombreado es más acorde con lo que es el sombreado del resto de la malla. Y como vemos renderiza muchísimo más rápido. Esto debe ser unos 30, sí, 34 segundos. Y la verdad que es una opción que yo utilizaría siempre. Además porque nos da muchas opciones más que ahora vamos a ver en el apartado de materiales. Voy a agregar otro material. Tenía uno solo que era el mismo para la malla y el pelo, pero ahora quiero dos materiales diferentes. El primero para lo que es la piel y el segundo para lo que es el pelo. En el apartado de partículas vamos a seleccionar el material número 2, que es el del pelo. El botoncito de ese col no hace nada a la hora de renderizar, es solo para previsualización. Ahora lo que quiero es controlar el color y la transparencia de esta partícula a través de ella, no algo general, sino a través de cada una de las partículas. Para eso voy a agregar un tipo de textura que me deje cambiar estos colores a través de la partícula, como una rampa, que es la textura tipo blend. Para previsualizar lo utilizo en la ventanita preview la previsualización en las partículas. Aparece de forma horizontal esta rampa, es porque está utilizando ORCO, original coordinates, y en realidad es un plano de donde están saliendo estas partículas, por eso es que se dibuja así raro. Así que vamos a cambiarlo de ORCO a STRANDS y ahora nuestra rampa de colores está dibujándose a través del largo de nuestra partícula. Así que basta con jugar con los valores de esta rampa, activar ALPHA, si es que tenemos el ALPHA también cambiado aquí en la rampa de colores de nuestra textura BLEND. Pero nuestro material ya tiene ALPHA por defecto, así que se lo vamos a bajar a cero en el panel MATERIALS. Como podemos ver vemos el fondo, así que le activamos CTRANSP, así podemos realmente calcular transparencia y que no solamente muestre el fondo. Y ahora ya tiene un poco más de sentido, ya se parece más o menos a lo que es nuestra rampa de colores que tenemos en la textura BLEND. Así que podemos seguir jugando con estos valores, ponerle un color. Podemos CTRL CLICK en esta rampa si hacemos otro punto y lo hacemos transparente, cosa de tener transparencia tanto cuando nace como al final de la partícula. De esa forma se va a interpolar mejor con lo que esté por debajo. Estos colores de la punta, si bien son transparentes, el color que tenga va a afectar. Porque Blender no está calculando el color del final, pero sí está calculando la interpolación entre nuestro punto del medio, que tiene ALPHA1, o sea que es opaco, con el de las puntas, que tiene ALPHA0, que es transparencia. Así que yo siempre suelo ponerle un color más claro hacia las puntas, porque cuando se renderiza queda un efecto que a mí me gusta en realidad. Queda como más claro hacia las puntas. Vamos a ver el ejemplo ahora. Ahí se puede ver que al final de la partícula, no como un falloff, bueno más o menos. Al final de la partícula se aclara, es porque si bien es transparente el color que está así al final de la partícula, es transparente y blanco, o más claro. Así que todavía se calcula la interpolación entre este color del medio, opaco, y el de la punta, claro y transparente. Son muy delgadas nuestras partículas me parece, así que vamos a cambiar eso desde el apartado de materiales. Hay un nuevo panelcito que se llama strands, que está en el panel links and pipeline, y que desde ahí vamos a controlar el grosor de nuestras partículas. ¿Y cómo son calculadas? Vamos a activar el botón Use Blender Units, así podemos mantener una coherencia cuando estamos en lo que es la escala de nuestra partícula cuando se utiliza la animación. Porque si no, Blender calcularía cada partícula como un pixel de ancho, y si hacemos zoom hacia afuera y tenemos mil partículas, Blender va a tratar de poner mil pixeles de ancho en un mismo espacio. Y cuando hacemos zoom hacia adentro, todavía las partículas, o sea cuando hacemos zoom y nos acercamos a nuestro personaje, todavía las partículas van a ser de un pixel de ancho. Y eso se ve muy muy raro cuando es en animación. Cuando estamos haciendo algo que es animado, por ejemplo nuestro personaje corriendo hacia atrás o hacia el frente de la cámara, las partículas siempre tendrían un pixel de ancho y eso es raro. Por lo que con el Use Blender Units, estamos diciendo a la Blender que lo calcule en unidades de Blender. Así que si se va corriendo lejos de la cámara, las unidades de Blender se van achicando y las partículas se van achicando también. No sé si me expliqué bien, pero es mejor utilizar Use Blender Units. Todavía están muy delgadas, vamos a agrandarlas. Las unidades de Blender, las conocemos, son esa grilla que aparece cuando estamos en vista ortogonal, que aparece en la vista 3D. Ahí le agrande un poco el tamaño de estas partículas y como podemos ver, un poco mejor, pero sí tienen un grosor. Pero creo que no hay suficientes partículas todavía. Tendría que subirla un poco más. El renderizado es bastante rápido para hacer de que estoy grabando el video y a la vez renderizando. Pero aún así vamos a... Ah, tenía 50 nada más. 50 partículas child, children, hijas y mil partículas padre. Por ende había 50 cada... Por partícula. Entonces 50 mil. Ahora vamos a renderizar con 100 mil partículas. Que es el doble, debería verse un poco mejor. Unos problemas de sombreado por ahí, pero eso es porque no peiné bien las partículas en realidad. Que eso es, bueno, la falta de tiempo. Con más tiempo se pintaría mejor, se tomaría más trabajo a la hora de pintar estas partículas. De peinar estas partículas también. Pero ya más o menos les quedó un grosor bien. Y les quedó un color variante también. No es un color plano, sino que cambia un poco con el sombreado. Pero bueno, vamos a agregarle un color más. Vamos a utilizar otra textura más. En el archivo original de Braca utilicé una imagen para controlar el color de sus partículas. Pero en este caso voy a utilizar una textura un poco más variante. En este caso estoy utilizando una textura tipo Magic. Que por defecto no es lo mejor, no es la textura más atractiva que Blender tiene. Pero con un poco de control se vuelve más útil. Por ejemplo, se pueden hacer estos circulitos. Bueno, casi circulitos. Y por ejemplo, si ponemos esto como orco, le subimos el tamaño. A ver, vamos a renderizar. A ver qué tal. Un Braca lunares amarillos. Diminutos. Me falta. Está medio plano. Bueno, además de ser horribles el diseño. Tiene estilo. Tiene estilo. Vamos a subirle el especular un poco. Así nos da un poco más de sensación de volumen. Igual acá estoy utilizando un color rojo plano. Mientras que podría agregar un tono de color más a la rampa de color. En la textura Magic. En la textura Magic. Así por lo menos habría un poco más de variante de color. Pero bueno, el especular ayuda un poco. También podríamos, en este caso mi color especular es blanco. Así que podría también tocarse eso. Para ayudar. Pero bueno, vamos a ver otra cosa. Otro apartado más. Que es que nuestras partículas no solo pueden cambiar el color. Sino que también puede cambiar el color con una textura. Sino que también pueden cambiar su forma con una textura. Podemos utilizar tanto una imagen. Como una textura procedural. Para cambiar su forma. Por ejemplo, su densidad. El largo. El tamaño. La vida. El tiempo que duran. Que en este caso es más para textura. Para partículas animadas. Pero es algo muy, muy útil. Y simplemente activando el botón. P A T T R. Que sería. Particles. Attributes. Atributos de partículas. Que nos aparece únicamente en el material. Que está asignado como material propio de este sistema de partículas. También. Ahora le desactive el color. Y mi textura. Lo único que está haciendo ahora. Es. Regular. La densidad. Y el largo de. Mis. Partículas. Así que bueno. Esas son un par de. De formas. De controlar nuestra. Nuestro sombreado de partículas. Tanto el sombreado como el color. Como ya lo habíamos visto antes. Si. No creo que le deje estos colores. Para el final. Pero. Son una buena alternativa. Es un braca moderno. O raro. Mejor dicho. O raro. Mejor dicho. En el braca original. En el braca original. Tenemos dos sistemas de partículas. Que lo van a ver. Se pueden agregar tantos sistemas como uno quiera. Se pueden compartir. Porque son data blocks. Como cualquier. Se pueden hacer. Se pueden hacer append. Y se puede linkear también. Para utilizar. Eh. Varios sistemas de partículas. Reutilizar varios sistemas de partículas. Tantas veces como queramos. Eso lo van a ver en el archivo original. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Ahora acá. Puedes jugar con el. Y hacerle fijaros. Tantas veces기. Dejarar POLIA. Como esta. Tantas veces, خos de las